Antonio Manolio, Julián Lara, Emanuel Espeloso, Juan Diego Verón, Leonardo Vargas Ah, pero son un montón No, un montón, Matías Cejas, Matías Juárez y Lucas Mastropierro No, no saben lo que tocan y lo que cantan Se ve que se llevan bien en el trabajo, porque si no te llevas bien después no te juntás A deshora, a ensayar y a armar un... ¿Y qué temas? Los preensamblados, bueno, hacían rock nacional, algo de los redonditos Que ahora vamos a escuchar un poquito más Los preensamblados, como los cables Sí, claro Los preensamblados, espectacular, la verdad ¿Fue debut? Fue debut, ojo, no debut y despedida, solo debut Bien Actuaron, fue esto en el cielito, porque ahí se desarrolló el almuerzo Aparte utilizaban el escenario, un despliegue, luces, impresionante Impresionante Imagínate qué debut con tanta gente Tal cual Con luces, con un escenario de lujo Escúchelos, escúchelos un poquito Escúchelos �te-húchelos, escúchelos un poquito Y aquí están tres since el nac nuevo Voy a cuidarme mi amorcito, que se aborrancha por ver más otra vez